Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están mis queridos radioescuchas? Les habla el Príncipe de Seda, mi hijito de Daniel García, Huracán Remedio. Les invito a que escuchen las grandes experiencias de aprendizajes de la lucha libre en México. Sí, así es, temas de lucha libre, el Príncipe de Seda y mi hijito de Daniel García lo recomienda.